¿Qué le parece esta declaración que hace de exonerar incluso a los delincuentes y los capos? Parece como algo desproporcionado. Yo creo que ya está dándonos pistas muy claras de cuál es el país que él se imagina. Un país, un arcoestado, donde los criminales estén en las calles, donde no haya justicia para las víctimas. Y ese es el país que ofrece Andrés Manuel López Obrador. Me parece muy preocupante, pero bueno, ahí luego a la gente se le olvida lo que este señor es capaz de hacer. Qué bueno que nos lo está recordando con sus declaraciones para que no nos equivoquemos a lo de votar en el 2018. Dicen que el peor enemigo de López Obrador es el mismo López Obrador, por sus posturas que tiene. No, yo creo que el peor enemigo para México son las ideas que tiene en la cabeza este señor. Creo que es verdaderamente muy preocupante que piense que dándole amnistía a delincuentes peligrosísimos, pues este país va a avanzar y va a progresar. Yo creo que es muy preocupante las ideas que tiene en la cabeza. Es una locura, ¿no? Yo creo que, o sea, se han expresado con toda contundencia, no solo es una barbaridad, sino que es una idea muy preocupante. Y repito, nos está dando una claridad de cuál es el país que él se imagina, qué es lo que va a pasar si él llega a gobernar México, que ojalá no sea así, pero pues claramente sigue siendo un peligro para México este señor. O sea, ahora hubo prácticamente cierre de puertas por parte de Fernando Noroña, para eso la linda que trajeron a manifestantes aquí a bloquear al Senado. ¿Qué llamado les haría ante este inminente análisis de la ley de seguridad interior aquí en el Senado? Y que pues están tratando de bloquear o hacer un frente a su manera. Mira, yo invito a que no se repitan esas acciones porque aparte fueron de manera violenta y mira, pues es un contrasentido. Yo creo que este es el espacio de todos, esto está abierto a todos, aquí se pueden expresar las ideas y que vengan a manifestarse de manera con la violencia con la que hicieron. Hay compañeros del Senado de la República lastimados, agredidos por ellos, que lo único que querían era venir a trabajar a su centro de trabajo, a su centro laboral, y que no les permitieron la entrada. Yo los invito a que reflexionen, no es la manera. Y en democracia las cosas salen por mayoría. Y bueno, ya la mayoría en el Senado de la República se pronunciará. Hemos escuchado los argumentos, los seguimos escuchando y ya los 128 senadores tomaron nuestra determinación después de haber escuchado los argumentos. Y de nuevo, en democracia las cosas son por mayoría y no es necesario manifestarse como lo están haciendo. Desde su punto de vista, ¿representa una militarización del país esta ley de seguridad nacional? Desde luego que no. Yo te diría que al revés, esto le da certeza a los ciudadanos de cómo, cuándo y dónde y bajo qué circunstancias y por qué periodo de tiempo y con qué reglas participarán los elementos de las Fuerzas Armadas en un tema de seguridad interior. Yo creo que al revés, esto nos da certeza a todos, nos da tranquilidad a todos, nos da certidumbre de la participación de las Fuerzas Armadas y me parece que al revés es muy necesario y eso fortalece a los ciudadanos el que tengamos una ley como esta. Es absolutamente falso lo que pretenden decir, que es la militarización. Es absolutamente falso. Le da certeza, va a los ciudadanos, defiende a los ciudadanos y le da claridad de cuándo pueden participar las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior. Tomando en cuenta lo que pasó el día de hoy, senador, el próximo jueves se prevé la aprobación de esta ley de seguridad interior. ¿El Senado va a tomar algunas medidas para que no suceda lo que sucede hoy en la mañana a las afueras y para que se lleve a cabo con toda normalidad la sesión ordinaria? Yo invito a que todos seamos demócratas, a que todos seamos demócratas y de nuevo en las democracias esto es a fuerza de votos y que respetemos la mayoría que se construye en el Senado de la República. Yo creo que hay que entenderlo, tenemos distintos puntos de vista, pensamos diferente y la manera de dirimir y organizar y tomar decisiones es a través de mayorías y si la mayoría en el Senado tomará su decisión pronto. Yo los invito en el Senado de la República a seguir trabajando, no podemos hacernos responsables de lo que suceda en las afueras del Senado, eso no es responsabilidad del Senado de la República y nosotros mi compromiso es seguir trabajando, seguir escuchando que esto se discuta ampliamente en el Pleno del Senado de la República y que se tome la decisión que la mayoría del Senado decida. Indignante porque hasta impidieron el desarrollo de la sesión solemne. Sí, miren, es una tristeza y una vergüenza lo que pasó. Hoy había una sesión solemne para agradecerle a 36 países que nos apoyaron solidariamente durante los sismos de septiembre y era una sesión sentida para agradecerles con mucha franqueza y sinceridad a los países que nos habían ayudado. Lamentablemente no se pudo llevar a cabo, no había condiciones para que entraran los señores embajadores al Pleno del Senado de la República, al recinto del Senado de la República y tuvimos que reprogramarla. Ya agradeceremos cuando haya condiciones, pero bueno, es increíble que estos violentos no nos hubieran dejado agradecer al mundo la ayuda que reciben los mexicanos. ¿Paticinó la discusión fast-track de la Ley de Seguridad Interior? No, yo no, 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 yo de ninguna manera esto puede ser fast-track cuando tiene años, tiene cerca un poco más de un año que la primera iniciativa de Ley de Seguridad Interior se presentó en las cámaras y me parece que no puede ser un fast-track. Desde la sesión plenaria en el Senado de la República los senadores del PAN establecimos en la agenda legislativa en la Ley de Seguridad Interior. Entonces esto está, pues ahora sí que ya muy socializado, está claro lo que pensábamos y ha venido socializándose al cabo de los meses. De ninguna manera puedes decir que esto es un fast-track cuando pues ha estado en la agenda legislativa y una de las fuerzas políticas más importantes del Senado que es el Partido de Acción Nacional, pues desde que anunciamos nuestra agenda legislativa. El sistema lo permite, por último, de mi parte, parece que el Frente ahora sí ya está prácticamente haciendo agua. Mancera parece que se va como candidato al PRD y Anaya pues firma en su postura de ser candidato a la presidencia. ¿Qué puede decir este Frente? Lamentablemente, y se los dijimos, está destinado al fracaso porque no tiene rumbo ideológico, porque no tiene definición clara, porque no saben para qué se construyó. Entonces, bueno, si el jefe de gobierno renunciara el viernes, seguramente el domingo Anaya hará su evento arropado por los panistas y los gobernadores panistas y dirán ahí, van a hacer ahí un simulacro de, pues ahora sí que de elección interna, a ver quién es el que queda. Pero miren, están perdiendo tiempo preciso y sobre todo es un frente que no tiene definición ni plataforma electoral ideológica clara. Y para ganar una elección lo primero que tienes que tener es claridad de hacia dónde quieres llevar el país y ese frente no se sabe hasta dónde lo quieren llevar, si hacia el centro, si hacia la derecha, si hacia la izquierda o hacia dónde. Yo creo que eso es lo primero que necesitas tener para poder ganar una elección. Gracias.